Yo creo que eso sería interesante estudiar, si realmente nuestros estudiantes están aprendiendo con estas tecnologías emergentes. Tú traes un punto muy importante, mi alegría, porque tiene mucha explicación. Uno, si las instituciones están indagando o investigando o entendiendo las tecnologías que usan los estudiantes. Uno es si sabemos con qué se manejan y luego si realmente nosotros estamos dirigiendo hacia eso o no. Porque a mí me asombra, por ejemplo, cuando escucho que hay instituciones que obligan la comunicación dentro de las estructuras de las plataformas. Y luego cuando uno pregunta un poco más, resulta de que para estar en esa plataforma solamente tú puedes tener tu cuenta institucional. ¿Qué implica esto? De que si un estudiante usa Hotmail para su vida diaria, pero para el efecto de su estudio tiene que ser la institucional que nunca usan. Pero eso lo que están creando es una barrera de comunicación, porque la comunicación sale de la plataforma a una cuenta no usada, dándole un bypass a las cuentas que usa el estudiante. Y luego ese bypass crea problemas de comunicación, aunque en papel dicen, ah, yo mando emails. Pero son leídas, tú sabes, son usadas a ese email, uno. Segundo, el hecho de que los estudios demuestran el uso de mensajes de texto por parte de la juventud. Y luego uno tiene que preguntar si las plataformas están sacándole provechos a los mensajes de texto o si es una tecnología, de la cual le han dado un bypass completo. Porque no solamente es email, los foros, los chats, etc. O sea, que en otra palabra, hay una tecnología en existencia que no está registrada en las plataformas. La institución es, uno, ¿están consciente de esto? ¿Están atendiendo el caso o no? Así que hay una serie de issues envueltos en esto que realmente debemos preguntar. Para saber de que realmente esto no es una pregunta teórica. ¿Tú te comunicas? Sí, sí, nos comunicamos. Todo el mundo recibe un email. O sea, el contrario va, es un recibirte los emails, ¿sabes? Es parte interactiva de ese proceso de comunicación. Así que hay que indagar y profundizar, porque definitivamente ese dato es contradictorio o algo que es incompleto, con puramente decir, sí, lo usamos. Inclusive, me pongo a pensar aquí, este ejercicio es como que... Brincar, ¿eh? Sí, bueno, brinca a muchas cosas. Pero, por ejemplo, si hablamos de internacionalización y vamos a atacar un mercado latinoamericano, por ejemplo, o americano, o europeo, posiblemente estamos queriendo manipular a estudiantes que ya desde high school o de escuela elemental ya tienen una experiencia a distancia. Por ejemplo, y me voy a ir cerca, en Estados Unidos, hay escuelas elementales y superiores, vamos a poner escuelas superiores, que tienen cursos a distancia y tienen grados completos a distancia. ¿Qué pasa? Ya estos muchachos tienen una experiencia y tienen acceso a muchas tecnologías emergentes, que ya no son emergentes, para nosotros posiblemente sean emergentes, ya para ellos dicen, mira, esta gente está usando, esta gente está atrapada. O sea, consideramos ese punto, a la hora de internacionalizar, ¿a quién nos estamos...? ¿Con quién estamos tratando? Esto es a donde yo quiero llegar. Estamos conociendo ese mercado. O sea, si yo tengo estudiantes que ya tienen una experiencia tecnológica utilizando una herramienta, y nosotros acá estamos utilizando otras herramientas que no van a la par, donde posiblemente ellos están, en algunos casos, puede haber casos de que estén por encima de lo que nosotros utilizamos, pueden ser contraproducentes en nuestro resultado académico. No, no, exacto, sí, en el punto tuyo es bien importante, y en realidad quiero dar un buen, es la cuestión ahí de cuán muchos sabemos sobre nuestros estudiantes. Exacto. O sea, y si realmente estamos indagando bien sobre las tecnologías que usan, y si estamos realmente dirigiendo en esa dirección. Sí, sí, yo creo que esas tienen que ser las áreas de investigación que te van a atacar. Y te doy las gracias. Inquietudes, más inquietudes, más dudas, más sugerencias, áreas de ataque, áreas de que debemos buscar. Bueno, vuelvo yo entonces, y aunque los micrófonos se va a escuchar, en términos de lo que hablabas un rato de los costos, si queremos hacer... Sí, tú que estabas con retención, eso es una... Si queremos hacer atractiva la educación a distancia, yo creo que hay que evaluar ese principio de lo que cuesta dar un curso presencial versus uno a distancia. Yo creo que no hay una equidad ahí cobrando un curso con el mismo costo de un estudiante que nada va a consumir agua, energía eléctrica con los acondicionadores de aire, estacionamiento, los equipos tecnológicos que también lo van a gastar. Ahí tiene que haber un análisis profundo de si queremos hacer esto atractivo, no debe ser el mismo costo. Yo entiendo que eso hay que evaluar. Debe haber un... Incluso la cantidad de estudiantes por secciones, en los cursos a distancia te permite mucho más espacio porque no tienes que tener una sala de 40 o de 100 estudiantes. Así que eso es algo aspecto que entiendo que también es muy bueno que lo estés tocando el estudio porque si queremos hacer eso atractivo, ese es el mismo que va a atractivo. Sí, porque sí, costo de fin de año es un nicho que tenemos que atacar en la segunda cuarta, es que es el costo. Y por la parte del costo es el análisis que han hecho, ¿sabes? De cuál. Y segundo es, si no han hecho un análisis o lo que sea, tú sabes, si esto es un tema real de la institución, ¿por qué qué? Estamos viendo ahí de que se están atacando las ayudas al estudiante. O sea, que implica de que hay menos ayudas al estudiante. Con menos ayudas al estudiante, si no hay una forma de abaratar costos, estamos aceptando de que vamos a tener una brecha y que no estamos atacando. Y por razones puramente de justicia social, debe ser un tema atacado por parte de nosotros. Así que, definitivamente hay que incluir eso. O sea, de cuán importante es el análisis de los costos, pero también hay qué planes tienen para ir bajando los costos que se tienen que bajar y de alguna forma hay que bajarlo. Y hay formas de hacerlo con calidad. O sea, que no hay meramente vamos a subir las 100 estudiantes con cursos porque está a distancia. O sea, hay formas de hacerlo y si el análisis está para precisamente ejecutar una educación más barata pero con alta calidad. muchísimas gracias a mi gente. Gracias. le voy a pedir de favor que me entreguen la hoja de evaluación y entonces me sigan porque los voy a guiar hasta donde está el almuerzo. ¿Está bien? gracias. Gracias. Gracias.